¿Está ahí, Luz Saleno? ¡Ándale! ¡Nos dijo bruja, Selena! Les voy a decir una cosa. ¿Te da envidia, Luz Saleno? Sí. ¿Sí le da envidia? Eso suena que la reina. Bueno, ahorita que no está Luz Saleno aquí a cuadros, les quiero decir una cosa. ¿Qué? Anda como muy diva. Muy diva. Oye, es que, ¿sabes qué? Como yo creo que se acerca el 14 de febrero, entonces yo creo que por eso. ¿Quiere que le regalemos el chocolatito? Sí. ¿Va a andar? Trae novio nuevo, creo. ¡Ándale! A sacar de cuadro, ¿eh? Sí, ya sé. Bueno, digan que dije, pero creo que trae novio nuevo. Bueno, cambiando prácticamente el tema, que no se entere Luz Saleno. Ajá. Pues niñas, a ver, ya se acerca el 14 de febrero, entonces siempre andamos preocupadas de que... ¿Qué me voy a poner? Típico de que sí. Sí, sí, sí. Por si acaso, ¿verdad? Bueno, ¿con quién la voy a pasar? ¿Estoy sola? Oye, ya sé. ¿Y luego ya qué me voy a poner? ¿Qué me voy a poner? ¿Cómo me voy a maquillar? ¿Qué uñitas me voy a poner? ¿O de qué color me las voy a decorar? Pues bueno, pero nunca pensamos en otro tema muy importante, que son los pies. ¿Cómo cuidarnos nuestros pies? ¿Qué tipo de pedicure haces? No, no, no. No, no, no. Ya, te fuiste muy lejos. Y ahorita mi pie así de qué? Escondido. Ajá. Pues bueno, aquí tenemos unos tips muy buenos de cómo decorar nuestros pies, porque es una parte muy importante. Eso sí. Exacto. Y que muchas veces nos ponemos un lindo vestido, tenemos una cita romántica, y tenemos que tener nuestros pies bonitos, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Pues bueno, siempre un buen pedicure es importante, porque pues esto nos lleva a una limpieza profunda, a cuidar nuestras uñas y elimina la piel muerta, así como pues la suciedad que pues podamos traer del día al día, ¿verdad? Y pues llevar unas lindas uñas y con diseño que le podamos dar, pues va a lucir mucho mejor. Fíjate que yo no sabía que esto te ayuda a liberar toxinas. ¿Ustedes sabían? Sí, yo no sabía, ¿no? No, yo no sabía. De hecho, se supone que hay un pedicure que es especial para liberar toxinas, porque se supone que por los pies salen muchas toxinas, y al mismo tiempo por los pies te puedes curar muchas enfermedades. Claro, aparte te ayuda a drenar líquidos. Eso también es muy importante. Nota y muy importante porque, la verdad, yo sí lo desconocía. Hasta que ya empieza uno a estudiar un poco más del tema, nos vamos dando cuenta que esto es lo que pasa con hacernos un pedicure. Muchas veces pensamos, ah, nada más hacernos el pedicure y listo. Pues no, también tiene muchos beneficios que le podemos dar. Aparte que nos da este mejor estado de ánimo traer nuestros pies bonitos. Sí, totalmente. Porque nos sentimos bonitas. Claro. Y es una parte súper olvidada, ¿no? Y por ejemplo, estamos viendo estos diseños en pantalla, y en este momento esta imagen, aparte trae un anillo, oye. Es un anillito, oye, estoy equivocada. Ya ven que muchas veces, como para el tiempo de verano, que ya nos vamos a la playita, pues siempre tratamos de poner que una pulserita en el tobillo, pues también podemos poner un anillito. Yo soy cero coqueta con los pies. No, es que eres coqueta con otra cosa, amiga. Ay, no, mía, no me gustan los pies. Sí, no lo necesitas. Y es que no me gustan los pies. A mí me da mucho asco los pies. Exacto. Sí. Ay, yo pensé que me has enseñado el pie. Oye, oye, y ahora ya entrando con el... Con esto de los... Del petición. Todo bien. Ay, perdón. Me parece que ya llevas mucho café, amiga. Vale, apenas comenzamos, y lo que nos falta, ¿verdad? Es que sentí que iba a sacar el gris. ¿Te vas a sacar, oye? Oye. Bueno, no, pero muchas veces decimos, ir a hacernos un pedicúr no sale muy caro. Pues también podemos tener los utensilios para hacérnoslo en casa y tener este cuidado con ellos. Y no, si no tenemos el dinero, pues también en casita lo podemos hacer. Oye, y deja tú, mira, si de repente decimos, me sale muy caro, ¿no? Pero mira, de repente, pónganse a pensar cuánto dinero gastamos en las tienditas de conveniencia. Sí. De 20 pesos en 20 pesos, 100 pesitos, te paras ahí dos veces 200 pesos. Entonces, o sea, si buscas un pedicúr, te puede salir económico, porque pues también va a encontrar de todo, ¿no? Ah, sí, sí. De haber económico, sí, mire, se da su hora, su hora para usted y queda chula. Y fíjate que ahora con esto de que ya te ponen la lámpara de luz y te puede durar, ¿qué será, un mes? Ah, sí, fácil, un mes, fácil. Tres semanas, un mes. Sí, sí, sí. Uy, mira, en los pies sí, y ahorita que estamos invierno, pues más. Exacto. Porque traemos la calcetita por lo regular, ¿no? Ajá. Entonces, sí. Es que, de hecho, creo que uno de los tips buenos para que tu pedicúr dure es ponerte calcetina aunque haga calor. O sea, bueno, o sea, no en el día, ¿verdad? Sino cuando duermes. Que te pongas como un aceitito y luego te pongas un calcetín. Conectarte el pie. O sea, dormir con calcetines, pero no sé. Y fíjate que muy buen tip porque te ayuda a conservar este, para que tus pies no se hagan feos. Ya ven que muchas veces, pues ya en el tiempo de verano, sí, los talones se nos andan como agrietando un poco. Entonces, de esta manera. El talón. Sí, el talón, porque muchas veces si se han fijado ahí en casita, usted, señora, ¿verdad? Que sí, yo, al menos ya se me ha fijado, que usamos la sandalia y en la orilla lo que es el talón. Y si no lo humectamos bien, se nota. Se enojó. Sí. Entonces, sí, ese tip de banner también es muy bueno. En la noche ponernos un aceitito o cremita a nuestros pies, un calcetín, y que va a amanecer con los pies más bonitos. Oye, buenas ideas, ¿eh? Oye, y estos diseños están preciosos. Mira, estamos iniciando, estamos primero de febrero. Si estos días va, pues le dura, si se hace corazoncitos de este tipo, pues todo el mes. Todo el mes. Entonces, está perfecto, ¿no? Sí. Agarras amor todo el mes con este diseño. Lo puedes utilizar muy bien. Oye, ¿qué va a personas? No, a mí no. ¡Ay, los pies! ¡No! ¡Ay, está asustada! Ando mía asustada. Oye, amiga, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Es que no me gustan los pies. No sé por qué. O sea, de hecho, me causa mucho trabajo creer que hay personas que les gustan los pies. Sí. Pero tienen fetiche con los pies. Oigan, es que me recordo ahorita que vi un poquito que está alargada la uña, que antes una compañera de aquí, Buenos Días Juárez, bueno, Tania Estrada y yo compartíamos un, una particularidad, gusto, particular gusto con las uñas cortas. No nos gustaba como que decíamos, ay, qué feo se ve que las uñas están como larguitas, ¿no? Larguitas. Con acrílico o así. Pero hay mujeres a las que como que les gusta. Pero siento que es como incómodo, ¿no? La de los pies. Ajá, la de los pies. Bueno, pues es que no exactamente como al ras, pero sí como un poquitito, ¿no? Un poquito más largo. Por ejemplo, a ti sí te gusta larguita, ¿no? Ay, no me gusta. A ti también te gusta. No, no me gusta ni las manos, menos en los pies. Sí, porque siento que topa, ¿no? Pero bueno, muchas veces. No. Sí, sí, sí. Puede topar, pero bueno, ahora sí que ya es cuestión de gustos, ¿verdad? Oje, no. Pato con agua. Qué calzas. Bueno, sin uñas, ¿sí? No. Con uñas, sí. Sí, exactamente. Y ahora con esta nueva moda que también hay de ponerse acrílico en las uñas, pero no acrílico al ras de tu uña, sino un poco más larga. ¿Sí la han visto? Sí, sí la he visto. A mí la verdad, pues no, no me gusta como el acrílico en las uñas de las manos, pero ahora en los pies. Ah, sí, eso es lo que te decía, ¿no? Sí, no. No, no, no me gusta. A mí también no me gusta. A mí me parece como un poco más, este, sucio. No, el anticínico. Sí, anticínico. Pero bueno, ya es cuestión de gustos, ¿no? Claro. La pelusa del calcetín. Muy bien, compañera. Chicas, gracias por acompañarnos en este segmento. Señora, recuerde que como usted se siente, es lo que va a proyectar. Muy importante. Gracias, compañera. Gracias, señora. Ahí está la recomendación de uñitas bonitas. Ahora vamos con la sal.